¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si en esta jornada seguimos de la siguiente forma. Ya saben que nosotros somos muy irregulares. Tenemos una jornada buena, excelente por ahí y la que sigue es horrible. Espero que este no sea el caso porque necesito de una forma desesperada sumar su mala experiencia. Y necesitamos avanzar en esta Copa Argentina que la quiero ganar. La Copa Argentina la quiero ganar. Y bueno, después si podemos conseguir el objetivo de ingresar en Copas Internacionales, quedar ahí dentro de los cinco primeros puestos del campeonato sería ideal. En el Estadio de Campeones, Estadio Neutral, estamos recibiendo a Tigre por Copa Argentina. Así que, bueno, vamos a intentar hacer un partido decente, excelente si se puede como fue en el gameplay anterior. A ver, bueno, vamos a mantener, vamos a mantenernos concentrados. Vamos a intentar pescar cualquier pelota. Ahí, por ejemplo. Toma. Y te vas por allá y yo me entro, eh. Mirá donde me la dio, eh. Me mató con ese pase. Me mató con el pase, por favor, compañero, no empecemos mal. Vamos que hay que mantener el nivel del gameplay anterior, eh. Tranquilo equipo, tranquilo, tranquilo. Este partido hay que encararlo tranquilo, eh. Este partido no hay que cometer ningún error que sea fatal, eh. Vamos a mantener posiciones aquí. La confianza del técnico, espero que no la pierdamos en este partido, que nos sigan poniendo todo el partido. Nuestro técnico Falsioni, Julio Falsioni creo que se llama, que es el técnico de Banfield en la actualidad en el campeonato. Creo que acá también es él. Cuidado, 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 cuidado. Bien, bien sacada, bien sacada. Llegamos, no. Se fue, se fue, ah, se fue para, saque para nosotros, bien. Bueno, no me la des acá. Oh sí, dámela, dámela, dámela. Tomá. Y se va mi compañero y yo voy entrando, eh. Yo entro, 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 cuando vos puedas echar el centro. Cuidado, que puede terminar el gol. Ay, me la pescó, no. Esa cosa que falta de poder controlar el balón todavía es... Bombazo. Uh. Bueno, bien. Primera llegada con peligro, primer remate con peligro. Podría haber seguido, tal vez. Podría haber seguido. Bueno, vamos a lo nuestro, eh. De cabeza. Les decía, está por terminar, ya estamos... Bueno, faltan 15 minutos, en realidad, de partido. De primer tiempo, pero... Se ha ido gran parte de este partido, sin demasiado peligro, ¿no? Ahí está, bien, bien robada. Bien robada, digo, y no, no pude, no pude contrarla. Ah, mira. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, que no llegue. Tigre todavía no ha llegado. No ha llegado con peligro, quiero decir. Pero ya saben cómo es esto, eh. Por ahí no te llegan, no te llegan, como nos pasó en el clásico contra Lanús. No te llegan nunca, eh. Pero una o dos veces que te llegan y te lastiman y es fatal. Bueno, mirá. Si llegas... No, lo mató con el pase. Bueno. Bueno, un primer tiempo, quiero decir, medianamente discreto. No ha habido demasiado peligro en ninguna de las dos áreas. Más allá de algún remate nuestro ahí que tuvimos. Pero sin demasiado peligro. En nuestro barco no ha habido llegadas claras, por suerte. Por suerte. Pero bueno. Bueno. Y ahí está. Terminó el primer tiempo. Un partido discreto de momento. Muy discreto. Vamos a intentar en el segundo tiempo, sí, ponerse las pilas. Que no nos saquen. Eso sería fundamental, jugar todo el partido. Y bueno. Y marcar. Ahora sí, eh. Si terminamos empatados, no sé si hay alargues o vamos derecho a los penales. Este campeonato... Cuidado. Uy, cuidado. Como le digo, este campeonato en la realidad es cuando terminan empatados no hay penales. Digo, no hay alargues, quiero decir. Hay penales directamente. No sé acá si también es así. Ahí está. Y me voy, eh. Y yo me voy. Bueno, si podés. Pero qué hermoso cabezazo. Bien, 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 bien. Igual, bien, igual. Yo me voy a ir ubicando. Toma, te la devuelvo y me voy. Dámela. Bien. ¿Y esta? Toma. Ay, qué lástima. Qué lástima. Bueno, estuvo bien elaborada la jugada igual. Estuvo bien elaborada. La iba a rematar al arco. Pensé rematar al arco, pero vi que entraba con mejores posibilidades mi compañero y dije, se la doy. No estuvo mal la decisión, pero bueno. Se la ganó el arquero. Toma. Y me voy, dale. Me voy por la misma. Bien, qué buen pase. Ay, qué lástima. Qué lástima que llegó. No la pude ni siquiera, pero la pude pescar ahí en el despeje del arquero, eh. Bueno, cuidado. Ahí. Cuidado ahí la presión, ahí. Que no llegue. Saquen, saquen. Tremendo corte. Bien. Bueno, a ver, nos vamos. Toma, te la doy ahí. Y me voy por la misma acá. Buen pase, buen pase, buen pase. No sé si llega algún compañero, eh. Ay, qué lástima que me la cortó. Era, venía bien esa. Venía lindo ese pase. Cuidado que quedan tres contra tres, eh. Bien, bien. Bueno, está interesante el partido, eh. A ver si llegó. Pase. Bien. Buena. Buena. Bien, bien. Gol, gol. Bien, señores. A los 80. Sibeli. Sibeli. No sé cómo se pronuncia. Pero bien. Bien. No importa quién haga el gol. Acá lo importante es ganar este partido. Y ahí está, señores. Desde una salida del fondo. Bueno, ahora capaz que nos sacan también, a ver. Sinceramente no me importaría salir ahora. Eh, sí, nos sacaron porque no estamos en cancha. Bueno, nos sacaron. Pero bien, vamos a mirar el partido desde la banca. Espero mantener, que se mantenga el resultado, que ganemos. Que nos lleva a las semifinales. Y ahí está. Segundo gol. Segundo gol, señores, de Moche. Bueno, ahora sí. A los 88. Ya está, liquidado, eh. Bien. Bien. Avanzamos en Copa Argentina. Y estamos ahí, eh. Estamos ahí de conseguir eso, eh. Nos quedan dos partidos. Semifinales que veremos contra quien nos toca. Y bueno, si Dios quiere la final después. Y ahí está. Final. Eh, a los 88 y a los 80, eh. Ahí terminando el partido pudimos, eh... Pudimos destrabar el partido, vamos a decir. Dos a cero. Salimos, no jugamos todo el partido. No tuvimos... Aunque sí tuvimos presencia en el arco rival, eh. Pero bueno, no pudimos convertir. Lo importante acá es que el equipo ganó. Que pasamos una ronda más. Avanzamos en Copa Argentina. Y a ver, estaríamos jugando semifinales contra Patronato. Contra Patronato serían las semifinales. Y en la otra llave estarían jugando Huracán y Lanús. Mirá si se da una final. Si llegamos a la final y se da contra Lanús. El clásico que perdimos en el campeonato. Lo jugaré como final de Copa Argentina. Sería interesante, eh. Tomar revancha en una final. Sería interesante. Y ganarlo, obviamente, ¿no? Eh, bien. Vamos a continuar. Tendremos partido por campeonato. Espero seguir avanzando de igual manera en el campeonato de buena forma. Partido contra Olimpo. Olimpo de Bahía Blanca. Estamos en la alineación inicial. En los papeles. En los papeles solamente. Eh, Olimpo no debería darnos demasiados problemas. Pero ya saben cómo es esto. Es fútbol. Y los papeles no tienen nada que ver aquí. Así que, vamos a ver. Voy a cambiar el uniforme. En el estadio Roberto Carminati. En Bahía Blanca. Estamos visitando a Olimpo. Partido que tendremos que... Que intentar ganar. Para ver si podemos entrar nuevamente en esas... En esa querida zona de clasificación dentro de los cinco. Ahí, eh. Que supimos estar en un... En un momento. Pero que luego... En un... En una jornada desastrosa que tuvimos hace dos capítulos atrás. Perdimos todo eso que habíamos logrado. Y bueno, ahora queda recuperarlo. Tenemos... Creo que tendremos dos... Tres o cuatro partidos. Creo que nos han de quedar. Para intentar recuperar esa posición. Y ver qué pasa al final de temporada. Si ya es... Nos sirve para clasificar. O tenemos que jugar otra temporada más. Y eso no estoy seguro. Corner para Olimpo. Vamos a cuidar esta pelota. Vamos a quedarnos por acá en el área chica. Bien. Bien, arquero. Bien. Salimos tranquilos. Que vamos... Muy... Rodeados de gente. Mirá. Me voy por esta acá. Si me la podés dar. No. Ahora no. Me voy por acá. Pica el balón. Ah, pero qué magnífico. Ah, y no. Nunca se me dio la oportunidad. Bueno, equipo, vamos. Los veo un poco estáticos en el campo, eh. Saquen ahí. Bien. Estaba solo uno de Olimpo ahí, eh. Se la saca de encima. Me vine muy abajo. Bueno. Cuido la pelota. La llevo. Traslado la pelota. Ustedes avancen, avancen ahí. Tomá. Bien. Entra alguien. Yo estoy muy lejos, eh. Estoy jugando lejos. Dámela. Tomá. Te la doy a vos. Armamos la jugada de nuevo. Y si podés echar al centro. Pelota hacia arriba. Ay, me pasé. En realidad, él se pasó. Bueno. Marcar presión ahí. A la salida. Ahí, ahí, ahí. Ay, qué lástima, qué lástima. Uy, uy, uy. Bueno. Cuidado, eh. Amarilla. Amarilla y no estoy seguro. Pero creo que esta es la quinta acumulada. Lo cual me dejaría, si es así. Y si esto corresponde a la realidad del fútbol. El próximo partido estaría afuera por acumulación de tarjetas amarillas. Creo que esta es la quinta amarilla que acumulo. Y eso me dejaría afuera, ya les digo, un partido. Así que, mala mía, eh. Macana que nos mandamos ahí. Pero bueno. En algún momento llega. Eso llega en algún momento siempre. Mirá. Algunas veces de manera injusta, otras con razón, como en este caso. Voy a ver a cuidado porque... Cuidado con las faltas. No vayamos a cometer una falta ahora y nos expulsen del partido. Me voy, dale. Mirá, mirá. Ah. Corner. Eso fue corner, ¿no? Sí, señor. No, saque de meta. Parecía que había rebotado. Bueno, saque de meta. Dice el señor árbitro. Él sabrá mejor que nosotros. O no, no sé. Si podés, no podés. Bueno. Me voy, eh. Tomá. Y entro. Cabezazo. Uy, qué lástima. Bombeadito el cabezazo, eh. Si se le colaba por arriba, era un lindo gol. Como está por terminar el primer tiempo, de hecho ya va a terminar porque no hay descuento. Me voy a quedar tranquilamente en medio de la cancha porque esto no da para más. Ahí está. Final del primer tiempo. Bastante, bastante discreto. Bastante discreto. Cero a cero, pero no nos dio problemas. Olimpo no nos dio problemas en lo más mínimo. No tuvo llegadas claras, nada. Nosotros tuvimos alguna ahí. Pero bueno. Seguramente pasará lo que pasa siempre. A los 60, a los 70, cuando tenga la oportunidad nos van a sacar. Mirá vos. Estamos con una amarilla, así que hay que tener cuidado. Estamos un poquito condicionados en este partido. Y bueno, creo que es la quinta acumulada, como les decía hoy, lo cual nos podría estar dejando afuera en el próximo partido. Vamos ahí, vamos ahí. Dámela, dámela, dámela. ¡Ay, qué lástima! Cuidado ahí, eh. Cuidado que está llegando Olimpo, con peligro. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! Mirá vos. Mirá vos. Y bueno. Como les decía hoy, se vuelve a repetir esto, ¿no? El equipo que no te llega, que no te lastima, que no tiene llegadas, una vez que te llega con claridad, pasa esto. Nos pasó ya en el Clásico, nos ha pasado en otros partidos también. Pero bueno, tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo para revertir esto. Espero. Espero que nos dé el tiempo para revertir esto. Bueno, si jugamos así... Ahí está, bien, dale. Dámela. No, no me la des ahora, no me la des ahora, no. Le doy la voz. Bueno, empezó a llover ahora en el partido, cosa que va a dificultar un poquito más el campo de juego. Se va a empezar a poner más resfaloso el campo, la pelota va a robar menos. Bueno, ahí cuidado que no nos lleguen de vuelta y nos convierta en otro, ¿eh? No va. Dámela, dámela. Ah, no me la pude llevar. Mirá el arquero, mirá el arquero lo que hizo. Ahí les digo, se resbaló el arquero cuando se acobieron se pone peligroso el campo, ¿eh? Pero claro, el tema es que se pone peligroso pero no sabemos aprovechar. Bueno. ¿Qué opinión te merece? Lo he visto hasta ahora, Diego. Vamos a cortar ahí. Habrá que tratar de empatar esto. A esta altura del partido creo que... Bueno, cuidado. Bien. A esta altura del partido creo que nos tenemos que sentir satisfechos con un empate porque no creo que dé para mucho más. Vale, dale que nos vamos, dale. Dámela por acá, dámela por acá. Mal, mal ubicado. Mal pedida la pelota. No nos han sacado todavía porque no he tenido la oportunidad. Cuidado. Corte, corte. Bueno. Acá me parece que se... Acá nos sacan, ¿eh? Acá nos sacan, seguramente. Exactamente. Ahí nos sacaron. O no, ¿eh? Sí, nos sacaron porque no estamos en cancha. Ahí está, nos sacaron. Bueno, ahora hay que ver esto que ya no queda nada para que termine el partido. A ver si el equipo logra empatar. Ya está, listo. Se fue el partido, perdimos 1 a 0. Como les dije, comienzo en los papeles. Era fácil. Solo en los papeles porque en realidad, ya ven, no pudimos... No pudimos marcar la diferencia, no pudimos marcar goles. No me voy del todo desconforme porque no fue un partido tan malo. Y, bueno, lo importante es que pudimos pasar a Copa Argentina. En este gameplay, por lo menos, algo favorable tenemos. Estamos novenos a 39 puntos. A 2 de... A 3, en realidad, de ingresar a la zona de clasificación. Vamos a ver con qué seguimos. Va a ser difícil entrar a esa zona, ¿eh? Va a ser muy difícil, creo yo. Pero no nos va a dar, me parece, el campeonato, ¿eh? Que es una convocatoria de la cual no fuimos seleccionados para la selección. Eso es obvio. De momento, no esperemos eso porque no va a pasar. Y nos toca partido, a ver... Locales frente a gimnasia, creo que decía. Estamos en el comienzo. Bueno, vamos a intentar ganar el partido. Vamos a intentar ganar el partido a ver qué pasa. Esto es... Creo que es fecha 26, 27, por ahí. Ya debemos estar por culminar todo esto. Vamos a empezar el partido. Y a ver si nos podemos llevar los tres puntitos acá para empezar a achicar ahí diferencias y en la última fecha, por lo menos, en la última fecha, no sé bien cuántas quedan. Pelear ahí un puesto, no sé, intentarlo, no lo sé. Ahí estamos. Recibiendo gimnasia en el Florencio Sola de locales. A ver si podemos dejar una buena imagen ante nuestro público. Que no puede estar del todo desconforme porque, bueno, seguimos en Copa Argentina, pero tampoco es cuestión de que por eso ya está y que eso es lo único que importa, ¿no? También el campeonato es importante y esa zona de clasificación creo que es bastante importante también para nosotros, que es el objetivo que nos propusimos, ¿no? Bien, bien cortada. Dámela. Y vos te vas, dale. Te vas. Te la doy ahí. Si llegás... Ahora que veo estoy jugando el partido, obviamente, entonces quiere decir que no teníamos acumulación de tarjetas. Pegale. ¡Ay! Me la sacó justo. Falta. Bien, bien. Conseguimos una falta. Como les decía, no tenemos esa acumulación de tarjetas amarillas, así que no sé si el juego lo toma eso también de que cuando acumulas cinco amarillas quedás fuera de un partido o tal vez todavía nos falta alguna. Yo pensé que ya habíamos llegado a las cinco. Me tendré que ver eso en algún lugar si me lo dice. Bueno. No nos van a dejar patear seguramente este tiro. No. Me voy a quedar por aquí o vamos a distraer un poco. Mirá lo que hizo. Pero ¿por qué tiraste así? Cabezazo. ¡Ay! No te puedo creer lo que pasó ahí. ¿Cómo erré eso, güey? Se la tiré a las manos también, ¿no? Pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto ya nos pasó en algún momento. ¿Recuerdan aquel viejo cuando el arco se cierra la pelota no entra? Bueno. ¡Dámela! Yo voy y si puedo... Centro. ¡Pegué! ¡Ay! ¡Qué cerca que pasó! Bien, bien. ¡Qué cerca que pasó! Bueno, cuidado, ¿eh? Tengo miedo de que pase de nuevo esa vieja historia de que el arco se cierra al contrario y no... No entra, ¿eh? No, no, no. No nos mentalicemos que eso va a ser así porque va a jugar en contra de nuestro ánimo. Te la di muy bien, ¿eh? Si me la das. ¡Ay! Bueno, menos mal. Menos mal porque esa pelota que pegó en el palo estaba a punto de decir... Bueno, yo decía que no hay que mentalizarse en eso de que cuando el arco se cierra no entra pero volvía a pasar volvía a pegar en el palo no entraba la pelota bueno. Fuera los malos pensamientos fuera las ideas malas ahí está destrabamos el arco anotamos bueno ¡Qué alivio, qué alivio! Dije, otra vez la historia se repite otra vez mirá, esa que pegó en el palo ahí ahí dije, bueno confirmado la historia se repite pero por suerte ahí lo destrabamos al arco bueno, ahora espero que que siga, ¿eh? que siga la racha, ¿eh? Vamos arco destrabado equipo así que a darle cañita a darle bomba nomás, ¿eh? ¡Uy! Cuidado saque, saque ¡Bien! ¡No! Me la dejó perdí la posición ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Qué saca? ¿Qué pasó? Quise salir del offside y perdí la posición bueno 1 a 0 1 a 0 partido vamos ganando 1 a 0 gol nuestro destrabamos el arco de alguna forma en campeonato ya tenía miedo que se volviera a repetir esa vieja historia la verdad, ¿eh? Pues es toda una cuestión psicológica y mental eso no existe en realidad quiero creerlo no sé vamos a intentar aumentar vamos a intentar aumentar porque 1 a 0 para nada que es ventaja cuidado ¿Qué pasó ahí? Offside bien como les decía 1 a 0 no es ventaja en lo más mínimo así que habrá que aumentar la diferencia para estar un poquito más tranquilos o salir a buscar ese balón largo por arriba no más saque este bien bien débil cabezazo pero bueno no nos pongamos nerviosos equipo que no falta tanto para que termine este partido hay que mantener la ventaja dámela no me equivoqué era para acá para el otro lado el pase bueno cuidado con el centro ahí, eh cuidado que no se entre cuidado saque bien mira lo que hice yo arquero bien 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 listo salimos jugando con tranquilidad salimos jugando con tranquilidad y me voy pase atrás bien bien final del partido señores por fin por fin ganamos muy a duras penas pero ganamos y bueno eso es lo que cuenta en definitiva llevarse los 3 puntos a ver como quedamos ubicados ah este fue el partido final de la temporada escucharon este fue el partido final de la temporada y lamentablemente no nos ha dado seguramente el puntaje para para llegar a los 5 puestos mejor dicho esos de clasificación no nos quedaron más partidos final de temporada a ver como quedó la tabla mira como quedó la tabla mira como quedó la tabla con los mismos puntos que unión y santa fe pero claro por una diferencia de goles bastante bueno no bastante de 3 goles quedamos fuera de la zona de copas que lástima que lástima no porque a ver quizás esta fue una tenemos que jugar otra temporada más y seguir sumando puntos no sé si esto es ya ahora empezamos de cero el próximo campeonato o se van acumulando los puntos es todo el año digamos para llegar a la zona de clasificación voy a verlo eso estamos junto a Pavón ahí en el equipo de octubre se ha anunciado el equipo ideal el equipo ideal a ver mira estamos junto a Leandro Martínez a Lautaro Martínez perdón justo a Lautaro Martínez en la delantera del equipo de la temporada bien habremos conseguido la tabla de goleadores eso creo creo que sí creo que sí y ahora tenemos partidos semifinal por Copa Argentina que es lo que vamos a jugar ahora a ver mira se han jugado ya todos los partidos acá vamos en la sexta posición de la Superliga Argentina te nombraron máximo goleador máximo goleador salimos de la Superliga y formamos parte del equipo de la temporada así que estadísticas favorables estadísticas más que favorables para nosotros ahí estamos 14 goles hicimos en el campeonato y seguido por Geossian con 12 goles de Newell luego de la Cruz Nico de la Cruz de River con 10 así que bien vamos a avanzar un partido más que es el partido de 100 finales contra Patronato por Copa Argentina y bueno voy a cambiar el uniforme este va a ser el último partido de hoy del game play de hoy espero poder llegar a la final de Copa Argentina y vamos a tener si es así un próximo capítulo con todo con todo porque vamos a estar jugando una final hipotéticamente si logramos pasar contra podría ser Lanús que era el otro candidato a la final y sería una final clásica una muy buena final en el estadio de Escorpiado un estadio neutral somos visitantes de Patronato así que partido más que importante este porque es un partido que nos va a poner en la final de Copa Argentina si es que logramos llegar el beneficio del campeón de esta Copa Argentina en la realidad es te da un grupo para entrar a Copa Libertadores creo que es a Copa Libertadores sí no sé si acá también será igual si ganar esta Copa nos da algún beneficio de entrar a Copa Libertadores ¿no? estaría impecable eso estaría muy bueno eso bueno vamos a concentrarnos en el partido que esto es más que importante no voy a decir nada de que Patronato es un partido fácil en los papeles ni nada de eso porque si está acá Patronato es porque no es un equipo débil y siempre no nos ha ido muy bien con los supuestos equipos débiles que no hay equipos débiles son todos buenos todos te hacen la pelea ay no bravos bueno falta amarilla ya pero juez es la primera bueno bastante sensible hay algunos jueces que son demasiado sensibles es la primera que hacemos no fue tan grave tampoco y nos sacan amarilla bueno tenemos dos amarillas acumuladas en el campeonato este me parece acá no sé cuántas se acumulan acá son pocas acumulaciones que te permiten estos campeonatos espero no quedar fuera de un próximo partido en caso de llegar sería un poco injusto ¿no? y me voy bien 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 desviado pero la intención era buena te vas bien yo me voy es buena si podés ay no que lástima estuvo atento el arquero me anticipó ahí cuidado ahora que estamos jugando condicionados con esa amarilla ah y esa amarilla del juez del señor sensible espero que tenga el mismo criterio para con todos eh fa corner bueno cuidado a cuidar este esta pelota parada me voy a quedar acá cerca nomás a ver vamos saque bien por abajo ahí ahí está bien llévala llévala bueno 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 compañerito mío cuidado con esas cosas por qué apurarse si íbamos atacando ahí también bueno cuidado con esas cosas te la perdono si vamos 1-2 a 0 pero 0-0 esos errores dámela dale me voy dale anda por ahí dale dale toma y entro y entro dale bueno 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 termina el primer tiempo eh favorable no nos podemos quejar no ha sido un partido hemos tenido llegadas y ellos no tanto no así que bueno queda el segundo tiempo a todo o nada eh nada vamos a jugar lo más concentrados posible lo más concentrados posible no puedo no quiero un empate no quiero ir a largues penales lo que sea no quiero quiero ganarlo esto dámela no más ahí y entro dale 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 por arriba era por arriba era me quedo por acá no más ahora sí presiono pudo romper el empate bueno dale vamos bien dámela 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 pero pasala no estoy en offside estoy en offside a ver ahí y me voy bueno buena buena pegue 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 pero mirá lo que dice pero pegale de uno amigo peguele de uno no estamos para esas cositas peguele de uno dámela dámela y entro dame ay dios que no sale una ahí en el área no me quiero poner nervioso no me quiero poner nervioso porque eso no nos va a jugar a favor no nos va a jugar a favor para nada mirá vos pero mirá vos dale tranquilo Boti tranquilo Boti que esto no te lleva a nada ponerte así todo desesperado todo loco queda todavía tiempo podemos anotar todavía podemos anotar cuidado ahí cuidado ahí ay que la veía dentro esa por favor bueno que susto eh no sacan no sacan no no nos podés sacar ahora bueno esto si que va a ser un sufrimiento eh como está por terminar el partido gente tuvimos una clara recién ay ahí va otra bueno yo no sé que va a pasar esto termina empatado esto va a ir a largues va a ir a largues y nosotros tenemos que verlo desde el banco imaginen lo que va a ser si vamos a penales el sufrimiento de no poder patear en los alargues bueno nada vamos a sufrir entonces un poco más bueno y ahí está ahí está el gol gol de Minetti gol de Patronato esto creo que hasta acá llegamos todavía queda tiempo queda un tiempo más de la largue pero no la veo no la veo bueno ahí está final y el primer tiempo del alargue habrá que darlo todo en el segundo tiempo el equipo tendrá que intentar empatar para ir a los penales al menos va a ser difícil pero hay que tenerle fe al equipo hay que tenerle fe ay no te puedo creer como pegó en el palo bueno se nos cerró listo ya está fue la última fue la última fue la última que lástima que lástima una lástima gente quedamos fuera de la copa argentina en semifinales llegamos lejos es verdad llegamos lejos pero era un poquito más un esfuerzo más nos sacan de los partidos no entiendo por qué me sacaron que no estaba jugando tan mal tuvimos ahí en el último minuto del alargue tuvimos dos chances uno que pegó en el palo pudimos haberlo empatado pero bueno el arco estaba hoy estaba cerrado el arco en este partido bueno llegamos lejos llegamos entre los cuatro mejores quedamos de copa argentina quedamos a un pelín a un pelín de bueno y ahí Huracán es el otro finalista no pasó la luz bueno ahí nos muestra Huracán le ganó 4 a 1 a a Patronato y Huracán fue campeón de la copa argentina ahí lo ven está bien nosotros quedamos a un pelito de entrar también a la zona esa de los cinco puestos ahí que habrá que ver si esto es así o si esto sigue acumulando para la próxima temporada nuestras estadísticas de momentos pasada la primera temporada los resultados son 30 partidos jugados tuvimos una evaluación de 6,9 promedio 16 goles y 2 asistencias no es una estadística mala teniendo en cuenta que esta es nuestra primera temporada en el fútbol profesional porque recién comenzamos la carrera entonces no está mal no está mal creo que es favorable ahí vemos Serviño es elegido jugador del año en Asia Serviño jugador elegido del año en Asia bien ahí está levantando su trofeo a ver qué más tenemos bien nuevo apodo nuevo apodo dice se actualizó clasificación de clubes la copa total argentina ha terminado y Banfield acabó llegando a semifinales felicitaciones bien es un logro importante gracias a tu esfuerzo el equipo consiguió plaza bien ahí está el equipo consiguió una plaza para el próximo campeonato sudamericano para la copa sudamericana conseguimos una plaza por haber llegado a cuarto me imagino o por el campeonato no lo sé pero lo importante es que ya tenemos una plaza para una comita nacional importante deberá superar la primera etapa pero nada es imposible y bien después el jugador de Asia ahí jugamos 30 partidos en una temporada y conseguimos mil puntos vamos a avanzar un poquito más a ver qué más sigue partidos no vamos a jugar más por hoy pero vamos a seguir avanzando porque quedan tres cositas más anuncio de jugador sudamericano no estaríamos dentro de los no creo no creo a ver Luan Luan es elegido jugador sudamericano del año bien no sé de dónde es Luan no tengo idea día final de temporada es esto hoy finaliza la temporada gracias por tu nuevo trabajo mañana se abre el mercado de fichajes es un buen momento para que repases tu carrera hasta ahora y acá algo importante yo dije que continuaba en Banfield si logramos por ahí conseguir algún puesto algún clasificar a copas internacionales conseguimos una copa internacional entrar a una copa internacional como es copa sudamericana como vimos recién entonces no es una gran cosa por así decirlo pero no sé voy a ver qué mercado de fichajes se me abren a ver si hay alguna oferta payasito boti payasito boti ese es el apodo que conseguí payasito boti ¿por qué payasito boti? no soy tan tontito tan payaso estadística del club tenemos 30 partidos jugados 16 goles 2 asistencias ya lo vimos la temporada 2018 está en marcha y es día de transferencias y a ver qué tenemos a ver Lucero abandonó el club Lennon Lennon se vinió al equipo bien a ver qué más nosotros yo no creo que me vaya no me voy a ir de Banfield ya que tengo una oferta muy importante no me voy a ir porque quiero jugar esta copa sudamericana con Banfield es una copa internacional importante y la quiero jugar pero vamos a ver como si futbolista mundial del año esto será Messi me imagino obviamente quién más si no Messi ahí está vamos a dejarlo pasar porque ya estamos un poquito aburridos de todo esto de verlo Messi siempre futbolista mundial del año mejor técnico de la temporada un anuncio mejor técnico de la temporada bien ahí ya vemos en el calendario tenemos una jornada de negociaciones después tenemos un primer partido creo que ya va a ser por campeonato contra Defensa y Justicia que va a ser por campeonato y después ya tenemos partido de Copa Internacional frente a Peñarol un club de un equipo uno de los dos grandes junto a Nacional de Uruguay Peñarol esto es por Copa Sudamericana pero a ver vamos a avanzar uno más en esta jornada de negociaciones a ver qué pasa listo no pasó nada primer partido entonces que tenemos ahora que lo vamos a dejar esto es partido de campeonato creo o es un amistoso a ver comienza la Superliga Argentina no esto es partido de Superliga Argentina gente así que bien esto fue así el resumen de la primera temporada que pasamos no fue del todo mal no pudimos llegar a la final de la Copa Argentina que estaba lindo para llegar quedamos entre los cuatro mejores quedamos sexto en el campeonato en la liga todo eso nos dio no sé si fue la posición de la liga creo que fue la posición de la posición que quedamos en la liga creo que nos permitió el pase a una Copa Internacional como es Copa Sudamericana que ya vamos a estar jugando entre dos partidos tenemos un partido ahora por campeonato y el próximo va a ser contra Peñarol por Copa Sudamericana así que nos vamos a quedar en Manfield no nos vamos a ir todavía nos vamos a quedar en Manfield por ahí si quedamos fuera de Copa Sudamericana lo pensamos en el próximo mercado de transferencias por ahí lo pensamos pero de momento estoy conforme en Manfield me gustaría seguir una temporada más por lo menos y luego ver para dónde nos vamos lo ideal sería buscar irme para uno de los grandes de Argentina mi sueño es jugar en Racing Club que es mi equipo cual soy hincha me gustaría mucho jugar ahí pero si no buscar por ahí fuera en Brasil en México hasta ahí no vamos a buscar mucho más tampoco no vamos a pretendernos irnos por ahí a España en Inglaterra a jugar en primera pero si por ahí en México Brasil pero bueno vamos a ver eso todavía falta para eso de momento vamos a encarar una nueva temporada donde tenemos partidos de Copa Sudamericana a ver hasta dónde llegamos los partidos de Copa Sudamericana creo que también son como los partidos de Copa Argentina son en la realidad son partidos de ir y vuelta de eliminación o sea no hay fase de grupos ni nada no sé acá cómo está estructurado el campeonato yo lo voy a dejar por acá gente les recuerdo que dejen un buen like que comenten se suscriban compartan y todo eso nosotros nos vemos en un próximo día de juego acá en el canal del BOTI en esta carrera futbolística que hemos terminado la primera temporada bastante bien para mí muy pero muy bien así que si no hasta la próxima gente que tengan buena vida cuídense nos vemos adiós y y y y y y